Dicen que Rosa Isela, lo voy a decir porque va de secretaria de Gobernación porque cuidó a mis niños. Imagínense, yo conocí a Rosa Isela cuando ella era reportera, primero de la afición y luego de La Jornada, y nos conocimos porque ella era periodista y yo estaba en la oposición. En el 89, presidente. En el 89 y me acompañaste después cuando el éxodo por la democracia. Entonces, ¿cuándo fue que fuiste niñera? Con información de Literal México.